Desde el 2018 a la fecha la calidad educativa se ha venido deteriorando cada vez más y con la eliminación del examen de admisión en universidades públicas se agudiza más esta problemática considerada como una aberración, asegura Ariel Sotelo, integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Luego en 2020 una pandemia que pues ayudó a desarmar a un sistema de educación nicaragüense, uno porque no estábamos preparados para trasladarnos a lo virtual, no hubo capacitaciones ni a los maestros ni a los estudiantes para usar herramientas digitales y trasladar el sistema educativo a lo digital, sin embargo pues se ha hecho lo que se ha podido. También uno de los retrocesos que estamos viendo en este momento es la abolición de un examen de admisión porque en Nicaragua todavía los pilares fundamentales de la educación que es primaria y secundaria no están reforzados, estamos en pañales todavía en materia de educación porque los estudiantes no tienen las herramientas suficientes o los conocimientos para no pasar por ese filtro que se llama examen de admisión. Entonces para nosotros es una aberración la abolición del examen de admisión porque degenera la calidad educativa en este país y se está garantizando cantidad y no calidad. Sotelo menciona lo que un gobierno nuevo y democrático debe garantizar a la comunidad educativa. El nuevo gobierno debe garantizar sobre todo la reforma al sistema educativo primaria y secundaria, además autonomía universitaria y la internacionalización de la universidad que es lo que hemos hablado antes, convenios con otras universidades para aprender de lo que están haciendo las otras universidades a nivel internacional e irlo adaptando a nuestra realidad y a nuestro país. Asimismo debemos fortalecer los pilares de la educación que son la docencia, capacitar a los docentes para graduar excelentes estudiantes.